Recibir a todos nuestros invitados que hoy prometen pasar a la IE Si Wacho Siente toda la calidad internacional En el cine arrasador del turismo favorito Bueno son Serrano Me pregunto si como he podido olvidarte Y como he podido acostumbrarme a besar a otro lado Y yo me pregunto si hubiera sido uno en mi hogar Si hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tu sentimiento Dime que hubieras hecho dos Sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca me ha importado mi amor Ahora no me preguntes Yo me pregunto si hay que estarás hecho uno en mi hogar Ahora tengo un nuevo amor Corazón serrano Para el mundo Muy buenas noches, la gente guacho Ahora que me ves feliz Quieres obsesionarte Te interesas por mi Después que no me valoraste Y yo me pregunto Si hubieras un dúo en el hogar Y te hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importa No sé de qué Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importo nada Siempre me siento algo alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor No, 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 no me preguntes No, no Crece que hice que tú eras único Que como Dios podría amar a nadie más Solo tiene su bella de vencimiento Y su bella de amor por ti Solo tiene su bella de vencimiento Y su bella de amor por ti